Hola niños, ¿qué tal? Este año está llegando a su final, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vamos a hacer un breve repaso acerca de todo lo que ya aprendimos, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros ya aprendimos que existe una batalla espiritual entre el bien y el mal. Esta batalla comenzó hace muchos miles de años, cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Y Lucifer fue expulsado del cielo y ahora él quiere que nosotros hagamos lo mismo, desobedezcamos a Dios y nosotros suframos como él. Pero nosotros no podemos aceptar eso, ¿verdad? Tenemos que luchar contra el mal. Entonces, tiempo después de que esto aconteció, el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y ahora nosotros podemos decidir ser parte del ejército de Dios. Pero, como todo buen guerrero, necesitamos de nuestra armadura, ¿verdad? Vamos a repasar cuáles son las partes de la armadura que Dios nos da. Tenemos la coraza de la justicia que nos ayuda a tomar decisiones correctas y justas que agradan a Dios. Las sandalias de la preparación del Evangelio que nos ayudan a caminar por el camino correcto y llevar el amor de Dios para las personas que nos rodean. El escudo de la fe que nos protege contra las flechas y las acechanzas del mal que quieren que nosotros desistamos. Tenemos también el casco de la salvación que protege nuestra mente de pensamientos negativos. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la cual nos dirige, nos orienta, nos exhorta y nos ayuda a defendernos contra el mal. Muy bien niños, ahora ustedes tienen su armadura completa y tienen todas las armaduras para luchar contra el mal y ser un guerrero de Dios. Para finalizar con este tema, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo 4, 7. Lean junto conmigo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venido. Muy bien niños, el tema de la batalla final ha llegado a su fin. Sin embargo, nuestra batalla que vivimos día con día en este mundo todavía sigue. Y no va a terminar hasta que nuestro comandante, que es Dios, venga por nosotros y nos lleve al cielo junto con Él. ¿De acuerdo? En lo que ese día llega, vamos a estar vigilantes y estar firmes en la fe hasta el final. Recuerda usar siempre tu armadura. No la olvides. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!